Allá en mi santa tierra Allá en ella soñar Llegó pronto el momento de la ausencia temida Abrazada a mi pueblo con olor sobrioso No me olvides me digo, no me olvides mi vida Vení un beso en los labios y llorando partió No me olvides me digo, no me olvides mi vida Vení un beso en los labios y llorando partió No me olvides me digo, no me olvides mi vida Vení un beso en los labios y llorando partió No me olvides me digo, no me olvides mi vida Vení un beso en los labios y llorando partió Arriba mi gente Por la mañana nunca faltaba el comisario municipal El alambique del comisario toda la noche me traba El alambique del comisario toda la noche me traba Al otro día de mañanita todo el grito se ha despachado Al otro día de mañanita todo el grito se ha despachado Al otro día de mañanita todo el grito se ha despachado Arriba la varos Vení un beso en los labios y llorando partió Vení un beso en los labios y llorando partió La familia Vera Pimentel, la familia de Sábana y Salud Un abrazo, familia de Sánchez Vera Mateditas arriba, Cumbia, San Juaner Por el corazón Marley El diablo Espinoza ¡Ahí! ¡Sí! 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 Música Yo sé que te dejé en mi alaúz Extraño con pasión en mi alaúz Tus callecitas lindas, mi alaúz La recuerdo con tu dulce frenesí Y aunque años pasen más lejos de ti Me dio olvidar que nunca había nacido Tierra donde la luz primera vi Tierrita de trabajo por ver ti Tierra donde la luz primera vi Tierrita de trabajo por ver ti En canto de serrano es tu mujer Con que la fruta dulce sujeje Mareros a los solos a toquean En esta fiesta muy tradicional Salud, salud, salud Mucha gente tomamos muchas heridas En esta noche inolvidable Con el encanto del corazón Cumbia San Juané Y de la Buena Hermoso recuerdo sin lugar a dudas Hermosa canción